Exploradores del mundo, sean bienvenidos a Madrid, España, una de las ciudades más visitadas de todo el mundo. Esta es la puerta de entrada a Europa principalmente por los latinos. Mi nombre es Gustavo Eduardo y es aquí en donde te invito a que exploremos juntos esta gran ciudad, ya que te voy a mostrar cómo hacerlo con bajo presupuesto y así, si estás planeando tu viaje al viejo continente, sin duda será de gran ayuda, además de que este es el comienzo de la gira por Europa y seguiremos descubriendo más ciudades en el continente. ¡Vamos! Hola, hola, ¿cómo va amigos míos Exploradores del Mundo? Ya estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, se viene la gira europea, en estos momentos vamos a abordar nuestro vuelo hacia la ciudad de Madrid al Aeropuerto Barajas en Aeroméxico y pues ahora sí que se vienen bastantes destinos muy interesantes, próximamente todo esto va a estar documentado en el canal y espero que no se lo pierdan porque esto va a estar increíble, pero bueno, por lo pronto yo los voy a dejar con la cabala del avión. Como ya te mencioné, mi vuelo fue en Aeroméxico, saliendo desde la ciudad de Guadalajara Jalisco y aprovecho para decirte que últimamente ponen buenas promociones ya que ahora existen vuelos directos a Madrid desde Guadalajara, Monterrey y el habitual desde Ciudad de México, así que ya no hay pretexto para no viajar a excelentes precios. Después de 11 horas de vuelo, llegábamos al aeropuerto Madrid Barajas y con ello el inicio de la aventura. Amigos, ya estamos aquí en el aeropuerto de Madrid Barajas, ya acabamos de llegar y estamos en búsqueda del metro porque es la opción más económica para llegar al centro y como este video es de low cost por Madrid, como gastar menos, entonces esta es nuestra opción el día de hoy, así que lo encontramos, les digo los precios y nos vamos directo al centro y a explorar Madrid. Bueno, ya acabamos de comprar nuestra tarjetita ahí en esas maquinitas, pago con tarjeta fueron 18 euros por 10 viajes más el suplemento del aeropuerto para ahora sí trasladarnos al centro y bueno, seguir explorando allá en la ciudad pues con el mismo metro, ¿no? Pero pues ahora ya nos toca subirnos y les seguiré informando porque bueno, esto apenas comienza. El metro de Madrid es uno de los más grandes del mundo, entonces pues por la misma razón es un poco fácil perderse y entonces esperemos que no nos pase a nosotros porque la verdad es que está un poquito confuso y eso que estamos aquí arrancando en el aeropuerto. Bueno amigos, ya salimos aquí del metro, ya estamos en las calles de Madrid, en la avenida de las Américas, bueno en la estación del metro de las Américas y la verdad es que todavía no tengo ni idea exactamente de dónde estoy porque estoy perdido y justo no funciona el internet porque el servicio que contraté vamos a probarlo más adelante pero en este momento no está funcionando, entonces no tengo ni idea de dónde estoy, pero voy a preguntar. Bueno, me han dicho que estamos lejísimos, como a media hora caminando, entonces me recomendaron volver a agarrar el metro, el cual pues vamos a despreciar un viaje, aunque bueno, estamos aventurándonos, entonces pues a esto se viene, ¿no? Y pues es en la estación de Banco de España, entonces vamos para allá y se supone que ahí ya está como que el hotel y toda la zona turística. Ahora sí amigos, después de una muy buena pérdida, ya finalmente era la estación Banco de España, que es la que nos saca aquí a Paseo del Prado y justo aquí debe de estar el hotel, que todavía no lo encuentro, pero ya estamos sobre esta avenida y aquí también está pues el mismo Banco de España y pues la Puerta de Alcalá y ahora les mostraré en un rato más. Entonces, hemos logrado llegar ya a nuestro hotel, aquí el NH, que les voy a mostrar obviamente todo lo que contiene el hotel, costos, etcétera, y la habitación, pero eso será más al rato porque ya es momento de cambiarnos, bueno, bañarnos y prepararnos porque ahora sí comienza todo. Con más de 2.000 años de antigüedad, tenemos el Templo de Debod. Muy cerca de la Plaza de España, este histórico templo egipcio fue donado por este país por la ayuda recibida por la salvación de los templos de Nubia. Fue construido a inicios del siglo II a.C., dedicado al dios Amón de Debod. Dentro se pueden encontrar jeroglíficos de la historia egipcia y una gran maqueta de todos los templos de Nubia que existían. Al ser trasladado a España, se volvió a construir pieza por pieza y quedó en la misma orientación que tenía originalmente, que es de este a oeste. Recién salimos de aquí del Templo de Debod, ya acaban de ver un poquito cómo es por dentro y toda la explicación y todo lo interesante de la cultura egipcia y ya estamos en la parte de afuera en donde hay que destacar que nos tardamos como hora y media de entrar, digo, pero es gratuito, pero la fila es interminable y siento que está un poquito mal organizado, porque quieran o no, les voy a mostrar la fila. Toda, toda esa es la fila y ahora ya está más corta que cuando recién llegamos, porque hace rato estaba más larga, yo creo como a esta altura y pues la verdad es que se hace bastante gente y la organización es que van pasando por cupos limitados de 10 en 10, entonces eso hace que esto sea muy, muy lento. Pero bueno, al final sí vale la pena, entonces dénse una escapada por aquí, porque está bastante interesante y prácticamente a un costado del Templo de Debod está la Plaza España, que también es una de las más importantes, más representativas. Aquí vienen muchos niños a jugar, hay muchas resbaladillas, juegos infantiles, columpios y bueno, la gente saliendo a correr, en bicicleta. Déjenles muestro un poquito y también hay un monumento dedicado a Cervantes. Vean, aquí es lo que les decía, un poquito el área de juegos infantiles y vean la cantidad de gente que va pasando. Pues ahí es un día, es martes, entonces básicamente ya la gente viene aquí en las tardes a aprovechar a distraerse un poquito al aire libre. Miren, justo como les comentaba, aquí está el monumento a Miguel de Cervantes Saavedra, que es lo más representativo de aquí de la Plaza España. De hecho, para venir a estos dos sitios, pues tomamos el metro desde el, prácticamente en el hotel, que la estación es la estación Arte y nos bajamos en la estación Plaza España. Hicimos ahí algunas conexiones, pero bueno, para mostrar lo práctico que es usar el metro y económico, porque pues todo esto que estamos viendo es gratuito. Y amigos míos, a solamente unos metros, unos minutos caminando de la Plaza España hasta el Palacio Real, que es la residencia oficial de los Reyes, aunque cabe destacar que no viven aquí, pero pues se utiliza mucho para ceremonias y eventos importantes. Normalmente se pueden hacer tours guiados aquí dentro del Palacio Real y cuestan alrededor de unos 12 euros, me parece. Pero en estos momentos, de hecho, no hay, o sea, no especifica la razón, simplemente no hay visitas al público, pero les voy a mostrar un poquito para que vean. Vean aquí, aquí podemos ver un poquito, de hecho, al fondo se ve la bandera española y pues les dejo un poquito más la vista para que disfruten. Otro sitio que no te puede faltar es la Catedral de Santa María de la Almudena, que se encuentra frente al Palacio Real. En el exterior, cuenta con dos estatuas que representan a los 12 apóstoles. Por dentro, contamos con una mesa de altar de mármol y la Virgen cuenta con un altar elevado al cual se accede por escaleras en los laterales. El pedestal es de plata del siglo XVII. Como dato adicional, en 1993 fue consagrada por el Papa Juan Pablo II. Estoy aquí caminando por la Calle Mayor y vean nada más los edificios muy pintorescos, las callecitas. Vean todo este estilo de callecitas y edificios, la verdad es que me ponen muy de buenas. Y es que ya nos dirigimos hacia el momento fresco, ya se viene en instantes, ahora van a ver porque ya tengo hambre y además esto, todo esto está muy cerca de lo que era el Palacio Real y la Catedral, entonces nada más estamos caminando unas cuantas calles. La ventaja de todo esto es que puedes utilizar el metro, con lo cual ya estamos diciendo que es muy fácil de usar y también caminar y aparte de que hace bien para el cuerpo, está todo realmente cerca. Finalmente hemos llegado al famoso Mercado de San Miguel. Venir a Madrid y no visitar el Mercado de San Miguel no es opción. Con más de 100 años de existencia, en este lugar encontrarás la esencia de la gastronomía española, como todo tipo de jamón que te puedas imaginar, mariscos y muchos platillos más, te recomiendo ir de local en local y así probar un poco de todo. La verdad es que ahora sí estoy dando vueltas y vueltas, todo se me antojaba. Fue una difícil decisión. Finalmente me decidí, esperen que se les cayó alguien. Alguien tuvo un accidente aquí con la cerveza, pero bueno, no nos distraigamos. Aquí llegó el momento fresco y esto lo voy a comer. Vean nada más que es parte de todo esto con su respectiva cervecita. Una es de jamoncito, otra es de pulpo y otra es de salmón ahumado. Entonces después vamos a ver qué tal, porque esto se ve muy bueno. Y ahora sí hemos llegado a otro de los sitios más representativos de aquí, de la ciudad de Madrid, en España, es la Plaza Mayor. Vean nada más, aquí estoy, aquí atrás de mí y bueno, más bien yo estoy en el centro de la Plaza Mayor. Este sitio se encuentra en el centro, en el corazón de Madrid y está solamente a 300 metros de la Plaza del Sol, de hecho está en el barrio llamado Sol. Y justamente aquí pues está lleno ya de restaurantes, se hacen muchos festivales y también los domingos hay algunos mercados de coleccionistas. Básicamente es un lugar para que pues venga el turismo, la familia, simplemente a disfrutar de este bello, bello sitio. Y prácticamente todas las calles o casi todas las calles que rodean a la Plaza Mayor pues son peatonales, porque también hay mucho comercio, muchas tienditas, muchos restaurantes, McDonald's dicho, ¿no? Pero bueno, lo importante es que prueben la comida local, como lo acabamos de hacer en el mercado central. Y recuerden que les voy a mostrar después otro sitio interesante. Ya nos encontramos en lo que es la Puerta del Sol, una de las principales plazas aquí en Madrid, en el centro de Madrid, cuyos edificios son muy antiguos, por ejemplo el de Correo, según yo, es el más antiguo, se los voy a checar. Y sin duda es un lugar turístico que no se pueden perder cuando estén de visita por esta capital española. Y también vamos a ver lo que es el oso y el madroño, que es el símbolo de Madrid y también está en el escudo del Atlético de Madrid, que por cierto es Pueblo de Alero. Pero mañana vamos a estar visitando el Estadio Wanda Metropolitano, vamos a estar allá grabando la experiencia de un partido del Atlético de Madrid, que se vive aquí solamente en España. Así que estén atentos, no se retiran porque se va a salir en un siguiente video, pero por lo pronto sigamos recorriendo aquí el centro de Madrid. También no olvidaba decirles algo muy importante, este lugar es el kilómetro cero de la ciudad de Madrid, entonces eso también es sumamente relevante en lo que es Madrid como tal. Vean, ahora sí les presento al oso y el madroño, el símbolo de Madrid y del Atlético de Madrid. Vean nada más, aquí en la Plaza, en la Puerta del Sol, perdón, aquí en el centro de Madrid. Bueno y aprovechando que estamos aquí en Callao, camino hacia la Gran Vía, quiero decirles que si les está gustando el video, invitarlos a que le den me gusta, lo compartan, también se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones, eso es muy importante para que podamos seguir haciendo videos de viaje, así que espero que lo hagan porque es totalmente gratis. Y bueno, ya estamos nosotros en la Gran Vía, que es como la especie de Broadway de Nueva York, o Corrientes de Buenos Aires, o Piccadilly de Londres, porque hay muchos teatros, miren, déjenles muestro. Allá hay alguno, por allá, de hecho más adelante está el Rey León, y aquí hay muchas, muchas zonas de obras de teatros, que sin duda de la mejor calidad. Seguíamos explorando Madrid y así llegábamos a la Gran Vía, la cual es una de las calles más importantes de la ciudad. Es famosa, como mencionaba, por sus teatros y su variedad de tiendas y restaurantes que hacen que esta zona esté llena de vida tanto de día como de noche. Amigos, ya hemos llegado a la famosísima Fuente de Cibeles, aquí donde es muy famosa porque equipos como el Real Madrid celebran sus triunfos importantes. Vean nada más esta excelente toma de la Fuente de Cibeles. Ahí vemos, es que me tardé un poquito porque no quería que salieran tantos autos, digo, en este momento pues están pasando todos los autos, pero sin duda, vean, se aprecia perfectamente todo. Inclusive por allá vemos también el Banco de España. Y bueno, ya vamos a ir para allá porque también vamos a ir a ver la Puerta de Alcalá, y vamos al Parque Retiro, y todo, todo, todo esto lo puedes hacer de manera gratuita. Como podrás darte cuenta, hemos gastado muy poco en Madrid, ¿no crees? Amigos, ahora sí hemos llegado a lo que probablemente es el lugar más famoso de todo Madrid. Y sí, estoy hablando de la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá es una de las cinco puertas que antes daban acceso a la ciudad y se ubica a un costado del Parque del Retiro, que ahora mismo te mostraré. Y bueno, a un costado de la Puerta de Alcalá estamos en uno de los parques más importantes porque es un gran pulmón para esta ciudad. Estoy hablando del Parque Retiro, que cuenta con más de 125 hectáreas de extensión. Entonces, quiere decir que es un parque realmente grande, realmente importante para esta ciudad. Inclusive también vamos a encontrar una zona donde está el estanque, donde se pueden hacer diferentes actividades, ya sea pasear su lancha, entre otras. Y un palacio de cristal, que ahora mismo se los voy a mostrar. Vean cómo podemos ver, tiene sus fuentecitas y es realmente enorme. Digo, pasan mucho bicicletas, la gente camina, viene a correr, como puede ver al señor por allá. Juegan al fútbol, como podemos ver hasta allá. Hay mucho espacio, ya está el kiosquito, digo, se tapa el árbol, pero bueno, allá atrás está el kiosquito. Esto realmente es un lugar para que la gente venga también aquí a recrearse después de un día de actividades. Sin mencionar que también aquí se puede contemplar el atardecer. Digo, ahí está el sol y con muchas nubes. No se va a ver cómo suele ser un atardecer bonito, pero sin duda se puede hacer esto mientras descansas, no sé, en un día de picnic con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, pues, contando el bello atardecer. Vean, es lo que les decía, pues, acá están las lanchitas, los botecitos. Ahí están las parejas o las familias, pues, disfrutando de aquí, del laguito, del estanque. Bueno, aquí te ponen, si traes alguna mochila o algo, te ponen a que lo tengas delante, lo cual es un poco incómodo, pero bueno, tiene sus porqués. Ya estamos aquí dentro de lo que es el castillo. Como les digo, normalmente hay exposiciones, pero pues ahora simplemente no lo hay. Y realmente nada más te piden a la entrada que utilices tu cubrebocas y tu lugar de residencia. Bueno, me acaba de surgir una duda y es que no sé si al final estos cartones sí sean como parte de arte. Digo, ya ven que luego hay arte muy rara, que en lo personal yo no la entiendo, pero pues puede ser, entonces no lo descarto. Ustedes, ¿qué piensan? Déjenme en los comentarios porque pues puede ser, puede ser que sí sea arte. Seguro te quedaste con ganas de que te mostrara más opciones de comida, ¿no es así? Así que ahora presta mucha atención. Y amigos, hemos llegado ya a donde les había dicho que era una sorpresita, un lugar del momento fresco. Vean nada más, aquí nada, a solo un costado de la Gran Vía van a poder encontrar este sitio, que ahora mismo vamos a entrar para que probemos y ustedes disfruten y se den cuenta de lo bueno y barato que está. Estamos aquí en la cidrería El Tigre, que nos recomendaron mucho, sobre todo un amigo que vivió aquí, Mauriño, el primo brasileirísimo, el Sarequimés. Y bueno, pues vamos a hacerle caso a su recomendación, porque dice que esto es muy bueno y además a un precio bastante accesible. Ya llegó nuestro pedido, nuestras tapas, papas y demás, con nuestra copita de vino. Y pues ahora sí es momento de probar. Bueno, el sistema de cobro es muy sencillo, cuando estás comiendo vienen a cobrarte y tienen menos de 5 euros. Entonces el tema del precio es bastante bueno. Pero vean, el sistema es básicamente en mi sitio es casi todo mundo de pie, hay algunas pocas sillas, pero casi todo mundo está de pie. Como pudiste ver, por solo 5 euros puedes comer todo lo que venía en el plato y una bebida, ya sea vino o cerveza. Desde luego, hay más cosas, pero si nos mantenemos con bajo presupuesto, este es ideal y además llenador. Digo, porque lo que tomamos en el mercado de San Miguel, obviamente está muy bueno, muy rico, pero pues el precio está un poco más inflado como para los turistas. Entonces aquí en este lugar, pues afortunadamente es más como para los locales y pues ahora sí queda un precio mucho más moderno. Antes de mostrarte otra opción de comida, te doy la opción de hospedaje. El NH Madrid Nacional fue el hotel que elegí para quedarme aquí en la ciudad. Y si eres de los que ve mi contenido con regularidad, sabrás que siempre reservo a través de hoteles.com, ya que por cada 10 noches te regalan una. Así que en esta ocasión, el hospedaje me salió completamente gratis. Y este es otro gran tip de copado que te doy para ahorrar en tus viajes futuros. Bueno, como les comentaba, aquí ya está nuestra cama matrimonial, televisor, un pequeño sillón, el escritorio para trabajar. Y de este lado, aquí está como una puerta, aquí tenemos el closet, sonó bastante fuerte. Para las maletas, un espejo, la caja de seguridad, el baño con regadera, trastaparada y lavabo. Bueno, ya para cerrar esta aventura en Madrid y seguir con otros destinos, ya se viene Valencia, aunque también quédense pendientes del video en el Wanda Metropolitano. Bueno, estamos aquí ahora en el lugar que se llama el Museo del Jamón, que es una sucursal, hay varios restaurantes de este tipo y pues obviamente su especialidad es el jamón y sándwiches, quesos. Ahora les voy a mostrar un poquito para que se den una idea de cómo es el lugar. Como les digo, o sea, ahí está jamón, lo pueden comprar obviamente por kilo, bueno, por porciones. Y vienen cervecitas, ahí están los sándwiches, algunos cuernos y bueno, diferentes elementos. Yo acabo de pedir, digamos, una tablita mixta con jamón serrano y queso, un poco de pan, una cervecita. Y bueno, eso es lo que voy a cenar ahora, pero bueno, ustedes también pueden pedir, como les digo, alguna otra cosita del menú que tiene variedad. Y pues simplemente es como cuestión de disfrutar y obviamente probar el distinto jamón que hay aquí en España, que es uno de los mejores, sin duda. El Museo del Jamón es otra típica opción que tienes que visitar, ya que a pesar de ser más comercial, cuenta con grandes opciones para comer a precios bastante razonables y tendrás una gran experiencia culinaria. Y bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este único video. Espero que les haya gustado de ser así, por favor, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse a mi canal y acceden a la campanita de notificaciones. Recuerden que mi nombre es Gustavo Eduardo y nosotros nos vemos en un siguiente vestido. De hecho ahí podemos ver que ya están calentando los jugadores para el partido que está próximo a comenzar. Hay un posible penal que no se ha marcado. A mi gusto creo que sea penal, entonces la gente ya está molesta. ¡Gracias!